Bueno, pues nada, que soy así y que yo no sabía que si se pasaba esta fase había que preparar otra vaina de estas, ¿no? Así que nada, como hemos venido aquí a hacer un poco el kamikaze, pues yo con poco canciones os voy a cantar una canción así a capelilla que he compuesto. Sé que me van a descalificar, ya me lo han chivado, pero bueno, por lo menos, pues ya que hemos venido, os canto algo. Se titula Batallaste con vos. Polvora negra que se esparce por el diván. Me he trenzado el pelo con cadenas de hueso y metal. Y corro calle abajo con el diablo a las espaldas implorándole al cielo un hogar. Y cuando me preguntan si ya estoy recuperada, le respondo que estoy loca de atar. Cuántas mentiras le habré dicho a Dios, vestida de otra que no era yo. No era soldado, pero batallaste con vos. No era soldado, pero fuego prendido. Y las heridas llenas de sal va la perdida en la llovizna que se hizo huracán. Y muto a un bicho raro que se asfixia entre la gente mientras busca un golpe de azar. Y cuando la sequía se bebé, toda mi agua quemó el mar para ver quién da más. Cuántas mentiras le habré dicho a Dios, vestida de otra que no era yo. No era soldado, pero batallaste con vos. Gracias. Gracias.